Tú y yo Solo somos peregrinos y extranjeros Solo somos en la tierra pasajeros Sí, señor, peregrinos Tú y yo Tú y yo Esperamos heredar la vida eterna Donde no habrá más llanto Ni tristeza, ni dolor La vida eterna Tú y yo Y moraremos con él Por toda la eternidad Y nuestra vida Olvidada quedará Tú y yo Estaremos en la patria celestial Tú y yo Solo somos peregrinos y extranjeros Solo somos en la tierra pasajeros Peregrinos 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 Tú y yo Tú y yo Moraremos en la eterna primavera Gozaremos en la eterna Gozaremos de la vida verdadera Sí, señor Gozaremos Tú y yo Y moraremos con él Y moraremos con él Por toda la eternidad Y nuestra vida Gozaremos en la eterna Gozaremos en la eterna Gozaremos en la patria celestial Gozaremos en la eterna Gozaremos en la eterna Tú y yo Solo somos peregrinos y extranjeros solo somos en la tierra pasajeros, peregrinos, tú y yo, tú y yo. Esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. La vida eterna, tú y yo. Y moraremos con él, toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial, y moraremos con él, toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial. Tú y yo estaremos en la patria celestial.